Soy Laura Elisa Barragán Orozco, nací en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Soy química bióloga y pertenezco a la OWSD de Guatemala. Y hoy estoy aquí para contestar algunas de sus preguntas en la actividad de Pregúntale a una Científica. Soy química bióloga, ingresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo un máster en genética y antropología forense y un máster en genómica y genética médica, ambos de la Universidad de Granada, España. Mi experiencia laboral es en serología forense y en diagnóstico clínico. Vamos a empezar a contestar las preguntas. La primera pregunta, ¿qué hace una química bióloga? Para esto, les voy a contar un poco del decreto ley número 130-85 de la República de Guatemala, que es la ley para el ejercicio de la profesión del químico biólogo. En esta ley, dice que el químico biólogo es el profesional que está capacitado científica y técnicamente para realizar análisis de muestras biológicas de origen humano y animal, así como también control de calidad microbiológico, de agua, alimentos, del suelo, de bebidas, de plantas, elaboración de productos de origen microbiano e inmunológico, como por ejemplo vacunas, análisis de procesos agroindustriales que involucran fermentación, como por ejemplo productos lácteos, elaboración de cervezas. La siguiente pregunta, dice, ¿hay diferencia entre ser química bióloga y seguir la carrera de bioquímica? Bueno, ambas carreras tienen muchas similitudes en el penso y también en el ejercicio profesional, pero la principal diferencia radica en lo siguiente. En la misma ley que les mencioné anteriormente, nos dice que la dirección, regencia, supervisión, así como la responsabilidad del funcionamiento de laboratorios clínicos y banco de sangre, está exclusivamente bajo la responsabilidad de un químico biólogo. ¿Qué tipo de trabajos realizo? Actualmente trabajo en diagnóstico clínico, hago análisis de sangre, de orina, de heces y de otros fluidos biológicos, con el fin de diagnosticar enfermedades. También asesoro en diagnóstico genético y realizo toma de muestras y envío de estas al extranjero para su análisis. La siguiente pregunta, ¿es difícil trabajar en campo diferente al de la clínica como químico biólogo? Mi respuesta es que no. Hay muchas opciones de trabajo, como les mencioné anteriormente, en docencia, en investigación, en la industria. Por ejemplo, en control de calidad de cosméticos. Aquí hay muchos campos y todavía hay muchas opciones de trabajo para nosotros los químicos biólogos. La quinta pregunta dice, ¿cómo funcionan las pruebas de PCR? Bueno, en primer lugar, PCR, por sus siglas en inglés, significa reacción en cadena de la polimerasa. Contrario a lo que muchas personas piensan, esta prueba lleva muchos años de estar siendo utilizada. Desde 1986, fue desarrollada por Kali Mullins, más o menos 35 años ya de que está siendo aplicada. ¿Y cómo funciona? Primero, obtenemos la muestra, extraemos el ADN, realizamos una amplificación y analizamos los resultados. El primer paso es la extracción, es decir, liberar el ADN para poder analizar. Los componentes de la PCR son los siguientes. Tenemos nuestra ADN y molde, que es la región que nos interesa amplificar. Los primers o cebadores, que son pequeñas secuencias de ADN altamente específicas que se van a unir exclusivamente a la región de ADN de interés. La ADN polimerasa, que es esta enzima, que tiene la característica de que puede trabajar a altas temperaturas. Los nucleótidos, que son necesarios para fabricar todas las copias de ADN que necesitamos. Y en el buffer van a ir contenidas algunas sustancias químicas que necesitamos para que se lleve a cabo la reacción de PCR. Acá, en esta otra gráfica, vemos los componentes, el termociclador, que es el equipo en el que se lleva a cabo la reacción de PCR. Es un equipo capaz de realizar cambios de temperatura de manera cíclica para que se den las reacciones que nos interesa, que es la desnaturalización, la alineación y la extensión. Acá podemos ver el proceso de PCR para la molécula de ADN. Tenemos nuestra región de interés, que está todavía en una doble hélice. Se da la desnaturalización. Ambas cadenas se separan. Posteriormente, se da el alineamiento, que es cuando los primers se unen a la región que nos interesa amplificar. Posteriormente, se va a dar la extensión, que es cuando la TAC polimerasa empieza a trabajar y empieza a hacer las copias. Y posteriormente, ya se siguen haciendo, conforme van pasando los ciclos, se hacen billones de copias con el objetivo de poder analizarlas y que puedan ser detectadas por un equipo automatizado. En el caso del PCR para ARN, necesitamos hacer un procedimiento previo. Tenemos la muestra, hacemos la extracción del ARN, obtenemos nuestro genoma del ARN y por un procedimiento que se llama retotranscripción, convertimos nuestro ARN en un ADN de cadena doble. Ya cuando tenemos el ADN de cadena doble, ya podemos hacer un PCR igual al que les expliqué antes, para que pueda ser detectado. Y la detección se lleva a cabo en equipos como estos, que son equipos para la lectura de PCR. La PCR se puede aplicar en campos diversos. En primer lugar, en medicina, nos ayuda mucho en el diagnóstico de enfermedades genéticas o hereditarias, enfermedades raras, en el diagnóstico de enfermedades infecciosas como enfermedades virales, que antes se debían de diagnosticar por técnicas indirectas o cultivos virales, ahora se detecta el material genético viral. En nutrición, también en farmacogenética, se puede hacer ahora una medicina personalizada. En el campo forense, nos ayuda en la identificación de personas, en criminalística a resolver delitos, crímenes y filiaciones para búsqueda de familiares. También en estudios poblacionales, para saber de dónde son originarias algunas razas. En agricultura y ambiente. Y en taxonomía. Y también nos ayuda a resolver muchos hechos históricos. La PCR tiene aplicaciones diversas. Incluso algunas nos pueden parecer un tanto curiosas. Les voy a compartir algunas noticias para que vean. Por ejemplo, aquí en esta, esta es de un perro. En otro municipio revelan que su dueño se saltó del confinamiento en Valencia. En algunas ciudades europeas, existe un censo de las mascotas para poder rastrear o poder saber cuándo las personas no recogen las heces de su perro. Entonces, en este caso, esta información sirvió para darse cuenta que una persona no pertenecía a un municipio, llevó a ese municipio a pasear a su perro. En esta otra noticia, vemos que también, esto se dio en España, que se vendía carne de caballo. Y a los consumidores se les decía que era carne de res. Y se dieron cuenta realizando un análisis de ADN. Y esta, la tercera noticia, se trata, habla del doctor José Antonio Lorente, que lleva muchísimos años estudiando el ADN de Cristóbal Colón. Y nos ha ayudado, nos ha dado mucha información acerca de dónde están sus restos. Y también ahora sabrá los orígenes de Cristóbal Colón, estudiando su material genético. Muy bien, la sexta pregunta. Dice, ¿se puede identificar la paternidad de una persona por el pelo? Bien, para contestar esta pregunta, vamos a aclarar primero algunos conceptos. Primero, el ADN de cada persona es único. El ADN es común a todas las células del cuerpo. La mitad del ADN de un individuo proviene de la madre y la otra mitad del padre. El ADN se puede extraer de cualquier célula que tenga núcleo. El pelo posee ADN en la raíz, porque ahí contiene las células que dan origen al tallo. La cantidad de ADN es muy pequeña. Eso es muy importante. Por lo que entonces necesitamos que los cabellos sean arrancados, porque de esta manera vamos a tener más probabilidades de tener resultados exitosos, ya que vamos a tener células de la superficie de la piel y células de la raíz capilar. La siguiente pregunta dice, ¿se puede realizar prueba de ADN para identificar si dos personas son hermanas o primas? Esta pregunta es bastante difícil de responder, pero sí se puede. No con las técnicas convencionales. No se puede hacer realizando un análisis convencional de filiación con kit comerciales de 16 marcadores STF. Se tendrían que añadir más marcadores a los que se utilizan de rutina. También según la relación que se sospeche que hay y el sexo de las personas involucradas, se puede complementar realizando un análisis de ADN mitocondrial, que es heredado por la línea materna. Un análisis de cromosoma X. Un análisis de cromosoma Y, que es heredado por la línea paterna exclusivamente. Y también con la nueva tecnología NGS, que es una tecnología de secuenciación, se puede obtener muchísima información. Con la información obtenida, gracias a un programa estadístico, podemos hacer una hipótesis, que tendríamos una hipótesis de relación directa de hermandad, contra una hipótesis de semihermandad, en este caso primos. Y la que nos dé un LR mayor nos dará la respuesta.